¡Éxtasis cumbia! Y le grita tus ojos me queman, también el calor de tu piel Y le grita tus ojos me queman, también el calor de tu piel Tu hermoso cuerpo me enloquece, y el suave aroma de tu ser Tu hermoso cuerpo me enloquece, y el suave aroma de tu ser Exótica, 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 exótica eres mi amor Exótica, 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 exótica eres mi amor Exótica, 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 exótica eres mi amor Exótica, exótica, exótica eres mi amor Tu labios rojos se iluminarán, como el sol al amanecer Tu labios rojos se iluminar, como el sol al amanecer Baila moviendo las caderas, la cumbia se mete en tu piel Baila moviendo las caderas, la cumbia se mete en tu piel Exótica, exótica, exótica eres mi amor Exótica, 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 exótica eres mi amor Exótica, exótica, exótica eres mi amor Exótica, 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 exótica eres mi amor Exótica, 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 exótica eres mi amor 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 Exótica, 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 exótica eres mi amor Exótica, exótica, exótica eres mi amor Exótica, exótica eres mi amor Exótica, exótica eres mi amor